qué onda gente cómo están estamos sacando un nuevo vídeo de pokemon united y en esta ocasión venimos a analizar a lo que es el slowpoke el slowpoke es un campeón un pokemon de soporte tanque entonces con este pokemon no esperen conseguir muchas kills pero si van a conseguir muchas asistencias y anotaciones ya que este pokemon tiene la facilidad de inmovilizar o ralentizar al enemigo gracias a sus habilidades entonces este pokemon sirve para que tú juegues en conjunto a un campeón que tenga la facilidad de hacer mucho daño como un cinderace un greninja un cerahora que entran destruyen y salen porque tú inicias haciendo la inmovilización o controlando a los campeones enemigos depende de la calidad de eso vamos bien vamos a analizarlo para que vean de qué estoy hablando entonces vamos a ver que como primero tenemos el slowpoke tenemos que tiene una ofensiva muy baja pero tiene una durabilidad muy alta este slowpoke como pueden ver tiene 4 estrellas en lo que es este su aguante después tiene una movilidad también es muy baja su movilidad y tiene una anotación muy baja porque les digo como tiene una movilidad muy lenta no se puede escabuller como greninja y anotar este de en en las espallas de enemigos tiene que haber camino libre para poder anotar fácil pero les digo como soporte es muy bueno y tiene un aguante muy bueno no tanto como el snorwax pero si tiene si es muy lento su aguante les digo este campeón este controla masas osea controla a las multitudes este se puede curar y cualquier daño que sufra es gradual porque se porque tiene una habilidad si es que la subimos que el que te hace olvidar y entonces este se vuelve a curar lo que lo que el daño que hicieron como edad como la vida que tiene también que ya saben si es que juegan en league of play games entonces este vamos a ver su progresión como ven el nivel 1 somos el slowpoke y al nivel 4 somos el slowbro si farmeamos bien yendo a lo que es a nuestra línea por así decirlo porque recomiendo ir a top o a bot osea les recomiendo siempre ir con un campeón en el este que puede acarrear osea como usar ahora un cinderace porque ellos van a hacer todo el año ustedes van a hacer movilización entonces si nosotros hacemos bien nuestro farmeo yendo a la línea ya cuando llegamos a la línea matamos un minion mas o un bicho de ahí de carril y evolucionamos el slowpoke rapidísimo bien entonces como podemos somos el slowpoke a nivel 1 y somos el slowpoke a nivel 4 y ahora con sus habilidades empezando por los ataques básicos como siempre tenemos cada tercer ataque ataque hace daño y ralentiza a los oponentes el daño de el daño de ataque potencia nuestro ataque especial recuerden que las habilidades de osea el dopo que es un campeón este que hace daño de ataque especial entonces que el daño de ataque potencial aumente con el ataque especial es muy bueno después de pasiva tenemos este de como que olvido o oblivious que es como como olvido dice que toda la pérdida de de punto de salud es gradual es dobro se olvidará y se olvidará de recibir algo de ese daño cuando golpea a sus movimientos eso también debilita la defensa especial de la oponente o sea nosotros tenemos este cuando es dobro o sufre daño su vida en vez de ponerse osea de eliminarse a poner gris esa vida nosotros la podemos recuperar si logramos hacer daño al enemigo eso es lo que tiene su pasiva como que pokemon como no olvida que estuvieron haciendo daño y se empieza a curar cuando tú empiezas a hacer daño al enemigo después tenemos ya las habilidades tenemos primero la pistola de agua y después tenemos el el slack off que es como off y heart bien con la pistola de agua tenemos que dispara agua dañando y realizando a los oponentes carga el movimiento por más tiempo hace más daño osea esa es una habilidad que no había visto antes igual no he utilizado todos los pokémones pero mientras más dejes presionado el botón para tirar esta habilidad va cargando una barra cuando mientras más lo cargues más daño va a hacer este desdobro entonces es muy interesante esto y después tenemos lo que es este slack off que es como que hace ojar que se recupera puntos de salud con el tiempo mientras permanece quieto interrumpir el movimiento recuperará menos puntos de salud entonces cuando activamos estabilidad el sobro lo que va a hacer es acostarse un rato y se va a curar tenemos estas dos habilidades que es skype y surf el skype inflige daña a los oponentes en una línea y los quema lo que hace que se muevan más lento y reciban daño con el tiempo osea los dejan quemar con un ignite y después tenemos el surf que el surf invoca tres olas que de agua que dañan y dañan desplazan y ralentizan a los oponentes en una línea su mejora así que todas las olas sean más grandes y se desplazan las olas más grandes que se desplazan a los oponentes las de estas dos habilidades que es amnesia y te quité de quinesia y cuando hablamos de amnesia tenemos que este de amnesia anulia algunos daños perdientes y aumenta la defensa y se vuelve inmune los efectos de control de masa también potencia su próximo skype o surf o sea esta habilidad potencia las dos habilidades anteriores que vimos su mejora este hace que algunos eliminar algunos daños más y aumenta su defensa también inmunidad contra obstaculos y potencia de escalado y el surf y después tenemos telekinesis que telekinesis este de eleva un pokemon oponente hace una activación atrae el oponente hacia ti o sea esas son dos habilidades en la primera tú lo elevas y lo dejas allá inmovilizado un tiempo en el aire y si le voy a suprimir el botón hace que ese pokemon se acerque a ti entonces es bueno como para agarrar a los ADK rey sin enemigos por ejemplo si hay un cindro rey sin enemigo lo agarras y lo atraes hacia ti sacando de su posición de confort entonces de su posición entonces lo dejas a merced de tu equipo y su mejora tiene un mayor alcance y una activación más rápida y por último ahora si tenemos lo que es el movimiento unite que se llama slow beam o rayo lento que suprime a un oponente con una mirada férrea causa daño con el tiempo el dobro se mueve se vuelve imparable y gana un escudo mientras 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 dure esta habilidad entonces cuando esta habilidad es como un telekinesis pero empieza a hacer mucho daño especial y deja el campeón un enemigo inmovilizado y a ti te da un escudo para que no te pegan lastimar o interrumpir mientras estas haciendo esto entonces la wii que vamos a ir con el dobro va a ser justamente como la tengo vamos a ir con short para tener control de masas para golpear con las ollas a dejar a los enemigos y telekinesis para poder hacer el focus al campeón enemigo que nos esta fastidiando o a uno que tenemos presente y poder posicionarnos a nuestra merced osea poder atraer hacia nosotros y dejarlo vendido ahi por el cierre entonces con estas dos vamos a ir no digo que amnesia sea mala porque he visto muchas wii con amnesia y es buena pero con la de tequina si siente que es mejor a tener mejor control de masas aparte que tiene 11 segundos de empleamiento y otra tiene 13 entonces les voy a mostrar que item vamos a llevar y vamos a una partida bien estos son los items que vamos a llevar vamos a llevar lo que es shell bell que viene siendo como que la concha campana o la campana cohecha que este nos da este ataque especial y nos da reduccion de enfriamiento tambien vamos a llevar el rocky helmet que son los puntos de salud y nos da defensa y tambien vamos a llevar el aeos cookie que nos permite este y cuando anotemos este nos va a incrementar nuestra vida eso es muy importante entonces asi vamos a ir con estos tres items en mi consideracion son los mejores para este tipo de wii tipo de juego que vamos a llevar y tambien vamos a llevar el boton de expulsion ya saben el flash como item para la partida porque pues nos permite posicionarnos y escapar de algunas partidas y es que nuestro equipo no nos sigue porque se acuerdan es dobro no es un campeon de daño es un campeon para soportear entonces asi vamos a ir como vean tenemos este incremento de 106 de vida defensa de 14 y ataque especial mas 8 y una reduccion de 1.5% de nuestras habilidades entonces vamos a partidas y demuestro de que estoy hablando bien ya estamos sacando la partida entonces vamos a ver con quien nos vamos la idea seria con pikachu o con los carbone pero vamos a ver uno de los dos solo uno bien vamos con pikachu esta bien pikachu tiene mucho daño y mucha CC en cambio los carbone solo tiene daño y movilidad se recuerden que si de aceitean a los pokemon reciben mas experiencia que ayudando a ellos asi que es bueno dejar de aunque sea que de aceite de pikachu es nada ya cuidado un poco se hace ahora un poco se hace ahora voy a ver si hay despego que tiene necesito subir al nivel 4 para evolucionar y tener sword estamos forzando pikachu y yo mucho ya no quiero vender pero le digo me voy a subir nivel 4 el pikachu creo que se va abajo creo que es primaria de cinderace es una lastima porque es el bucario tenemos doble jungia entonces este hay alguien desequilibrio el me hace casi bien ayudarme porque les digo yo no soy un campeon que pueda hacer mucho daño necesito este ayuda pero lo que puedo hacer es arriesgado y es vender la torre e ir más abajo donde están los dos carries porque yo sigo de entrada ellos dos pero les digo tendré que vender la torre entonces es algo que hay que pensar ¿no? pero yo me pokear solo porque no tengo daño no tengo daño ni poder para... bueno si te amo para defender acá pero no tengo el daño voy abajo porque creo que están allá abajo todos ya veo que el cangrejo siga arriba pero les digo es un sacrificio es un sacrificio tengo que sacrificar la primera torre para ayudar al resto de mi equipo porque eso de doble jungia no funciona no sé por qué el yukari está empeñado en hacerse jungia cuando ya ni siquiera eso sirve y... y cuando será ahora había yo jungia primero no sean así la verdad que ya abandoné top ahora se vivan bien interceptamos a lo que es al yukari enemigo le hacemos bastante daño tengo telekinesis entro con sol hay que tener cuidado que ya son tres vamos con esa huella sombra en la hora cambiamos con el score money creo que ahora no hay drag now como... vamos a decir uy si están nada voy a matar a cinderace tengo que escapar de acá no necesito curarme hay un sans en el drag now el problema es que acá siempre hay tres no necesito no necesito o sea como que ellos no tienen jungia y se iban a venir de tres abajo quiero su beat y knight days el problema es que como no estamos farmeando no es muy corto de experiencia de todos modos el momento de brillar viene ya en juego medio ya empiezan las rotaciones más que nada hay que hallar control vamos rapidito y regresamos otra vez hay que tener cuidado con esa knight ya que ella tiene mucho control de masa mucho stun y tiene cuarenta puntos que hay que anotar entonces no hay que permitir eso voy a hacer eso para que tenga mi hoy que ya no es que entran cuando ya me salgo y no se por qué hacen a esa bueno y si nos encargamos de uy se me mató pero nos encargamos de de knight es que la que me preocupaba tiene cuarenta puntos entonces vamos a... espero que logren destruir esta no vi que será ahora recogió cuarenta puntos lo hizo allá le voy a escapar o hay que pescar allá porque tiene muchos daños y ahí nos encargamos de todo vean este con un control de... un control bien de... no van a notar no van a notar no van a notar con un buen control de masas este va a ser se puede hacer entonces dimos la vuelta en un segundo y abajo no creo que se queden que apoyar ellos más bien no tengo lo que es este en esta historia ahí está vendido ya tengo la mejora de surf ahí está vendido sin mi botón de ejecutar o sea mi flash de ejecución a ejecutar porque sin el flash yo ya estoy este sin el flash les digo yo estoy allá afuera todo el tiempo que pueda para que llegue al derecho voy a coger con lo que haría voy a caer una trampa acá están todos voy a caer una trampa de surf voy a caer en los 4 y nadie viene de mi equipo nadie está viendo el mapa vamos a mantener acá los 3 a ver el tanque 2 hay que ir por sap 2 no creo que vayamos ganando por como hemos jugado con o sea no nosotros no yo en general sino todo el equipo no creo que vayamos ganando pero este sap 2 nos da la ventaja para ganar si es que no estamos ganando es que al inicio somos muy pasivos porque les digo no tuvimos un carry en si hay que estar pendiente de él van a ir por el pique el chat seguro no lo puede proteger hay que intentar anotar lo mas rápido que podamos no sabemos si fue jengar tengo que anotar como me cueste déjame déjame trasero para anotar a sap 2 sin modos y les digo aguanto pero hasta allí tuve que se echar para anotar 100 puntos es lo que hay había que aprovechar el poder de sap 2 para que muramos no creo que este no creo que nos den la vuelta y les digo así es este pues nos hemos llevado un par de kills aunque eso no es lo común créanme lo común es puras asistencias pero nos hemos llevado un par de kills y esto está bien eso pues digo si tuvimos un inicio muy malo el tema de que tenemos doble junglia y no tenemos un daño arriba pero una vez que tuvimos daño se dio la diferencia no lo voy a dejar anotar y listo vamos a ver no estuvo bien ganamos por el sap 2 creo porque tenemos supongo que tenemos como 300 300 y 300 cuando antes del sap 2 íbamos muy parejos bien muy rara la vez con el zopo van a ser MVP eso si se los puedo asegurar pero no estuvo mal fuimos el segundo mejor de toda la partida está bien tenemos un problema de 74 puntos a 83 de Shinderace porque nosotros somos ayudantes del carry pero está muy bien ahí vamos a otra partida para que lo vean mejor y esperemos que ahora la composición no sea tan sí pero pues eso que hay ustedes no controlan como juegan los demás ustedes enfóquense en dar lo mejor de ustedes y esos van a ser los resultados con un soporte hicimos una buena notación unos buenos kills y unas buenas asistencias eso que les digo así que esfuerces lo mejor que puedan y si les toca a un uno de ese equipo que quiere y jungla con el otro jungla o sea doble jungla o triple jungla o todos quieran y sabor o algo así pues intenten dar lo mejor de ustedes y tal vez puedan ganar las partidas me ha pasado así donde donde hay tres abajo un jungla que no blanquea y yo estoy solo arriba y no puedo defender y al final hemos ganado por por estrategias por por saber cuando va a ser los objetivos o sea no no le doy crédito a mi equipo pero ese tipo de composiciones arruinan mucho el early game pero en el early game puede cambiar las cosas como todo el mundo está rotando pues ya juntarse con el equipo las cosas cambian bueno vamos a otra partida y sigo mostrando a el slowbro perdón bien ya estamos acá en esta segunda partida vamos a ver con quien nos vamos creo que me voy con el 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 vuelve a sol pero a ver no para abajo no para arriba no recuerdo quién que habían dicho si ellos habían dicho arriba no yo había dicho abajo porque ellos traen a un cangrejo no me acuerdo el nombre de este pokemon ellos traen un cangrejo y este el pues hechiste es no hay dos tanques al mismo tiempo creo que el vuelve a sol también tiene 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 según las virtudes de jungler entonces se puso jungler les digo este campeón no es uno que puedan dejar así solo a su goya a su goya porque necesita a alguien que lo carregue en sí o sea es de soporte entonces vamos a ver qué tal nos va a hacer ahora bien a ver si está perfecto pero se le pongo mucho daño ya subimos a nivel 4 que es lo que buscaba para tener surf pero aún así no es ideal porque vuelvo a surf el vuelvo a surf es un campeón que su destre se saca en línea así que no debería estar perjudicando a otras líneas teniendo su funga no sé si se puede robar esto no vemos que acá hay 3 lo ponemos rapidito no 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 entres tienen demasiado daño ellos demasiado daño ya han estado forneando mejor que nosotros lo mantengo acá para que se haga la destruya bien nos curamos hay que aguantar el chiste si vas a una partida así es no dejar de farmear porque va a estar sacando mensaje en farm y se lo hará que pelear pero no todo es eso bien por lo menos lo destruya si es que voy a farmear y se lo hará que pelear aguantamos aguantamos bien ahora utilizamos telekinesis para tener mejor control con CC de los campeones vamos a ver si podemos anotar mientras el carejo está abajo huye el muro huye el muro bien por lo menos a la hora logro huir vamos a ver si no me tira otro muro lo traigo surf notamos bien no se si a la hora sobreviva esta dificil porque somos 3 acá tengo que aguantar todo de daño posible como es que solo llega un campeon con daño nosotros aguantamos todo lo posible pero llega un campeón de daño y los destruye porque nosotros hacemos demasiado control bien estamos a 20 ya de destruir su base y arriba se llevaron a derroton por lo menos en tanto que se estaban peleando de la jungda vean que ya nadie está haciendo jungda entonces están todos los objetivos todo el farmeo toda la experiencia de jungda ahí quietan sin que nadie le toque entonces está complicada la situación de que después no saben que linea ir pero me la llevan siento que quiero conocer ahora quiero o no por lo menos arriba se lleva una rota no pero el drag no de acá nunca lo vamos a poder hacer el cerador y yo ya que siempre hay 3 acá yo creo que están rotando vamos a conocer ahora y vamos a cañar el derroyo es allá a ver si me puedo robar con esos ya está con nivel vamos a ver si esa hora viene pero ahora entro para atrás inicio con sorb tomamos mucho daño vean y eso es lo que les digo de soportear yo no puedo anotar mis 15 es una lástima pero no importa bien ya tenemos el duty vamos a agarrarlo y voy a cualquier para curarme pero ahora se siente el drag no creo que tiene intención de hacerse ya entonces hay que apoyarlo a ver que se siente vencer ahora están todos arriba ven a ver muchas reacciones pero no importa por lo menos ahora dijo acá abajo me necesitan y bajé y eso se agradece o sea gracias a él hemos tenido una partida muy buena acá abajo no sé cómo vaya mi equipo arriba pero acá abajo nos está yendo muy bien gracias a él gracias a que no ha estado con sus cosas de que me ganaron hongida pero yo voy a seguir viendo hongida no al final de esa hora ganó hongida el juego se quitó y dijo será ahora pero voy a una dime entonces ese tipo de de ese tipo de jugadores agradece porque se adaptan al juego y el pájaro se fue muy adentro agarro a ese ser ahora porque el ser ahora eh el ser ahora tiene mucho daño sujeto a este a este al cangrejo para ser ahora es que no me acuerdo los nombres de los polémones no se sucede no me acuerdo los nombres de los polémones no se sucede con la posición que no hablo rápido entonces por eso le digo cangrejo o ir a otra será ahora hay que disculpen una disculpen por eso si es que alguien a alguien le gusta que hablas eh es que es distinto cuando estás jugando y hablando al mismo tiempo no te concentras igual ¿quién talión fe? hay que retirarnos ven ven usar Pero no hay que retirarnos muy lejos, un Garchomp, o sea, ahí baja, acá aparece, lo sujetamos, uy, sujeta de Corpys sin querer Hay que tener cuidado con Garchomp, retiro su Whitney, tiro Surf, controla cada vez que pueda para que llegue alguien de daño, bien Le agarramos todo de los puntos de acá tirados Nos vamos llevando un par de kills acá, hay que tener cuidado con Vuelvasor, con Venusar, porque Venusar es un peón con mucho daño Vamos a ver si me permite Venusar, anotar, no, es muy arriesgado Bien, me saco de ahí Mucho daño para mí, les digo, yo no tengo mucha movilidad, ni tampoco, bueno si tengo aguante, pero no mucha movilidad Aguante su Witty y aguante su Foypa Aéreo No, aguante su Witty y pon los Foypa Aéreo Me arriesgué demasiado a intentar anotar, pero es lo que se debe hacer, hay que anotar para ganar Bien, vamos abajo, hay que defender A ver si viene alguien más abajo, porque abandonaron abajo, ya hay tres Entonces va a caer Ahora vamos a hacer ahora Lo volteo, porque les digo, es demasiado daño hacer ahora A ver lo que contiene de Kinesios para que no se vaya y vámonos Entonces, ahora vamos a intentar anotar Ahí está Zapdos, ya salió Zapdos, entonces hay que tener este Hay que tenerlo en mente Ahí tiene 50, van a quedar 2 puntos, entonces puedo anotar mis 58 Uy, ah no, tenemos el doble por Zapdos ahorita Ya morí No me sabe cómo, Garchu tiene demasiada velocidad, me ignoraron Tengo un compañero que está en Zapdos, eso es peligroso porque nadie más los está apoyando Bien se cargó a Garchu Bien se cargó a Garchu Me está ignorando al ser ahora y no está pegando Ay, es que el veno se pasó de largo de ser ahora En vez de estar pegando con sus pétalos Y lo ignoro Entonces, pues nos destruyó el ser ahora enemigo Me parece que el ser ahora da un poco de miedo en ese aspecto Porque tienen demasiado daño Para mí no hay nadie más los dos, no creo que Bueno, sí, tal vez si gane Me están anotando muchos puntos Voy acá con el ser ahora Este tipo tiene que anotar, pero no puede porque tenemos las dos bases en medio Tres, dos, uno Entonces esto nos queda de tener hoy en ese momento Bien, estuvo bien Vamos a ver cómo nos va Hicimos 7 kills, 10 asistencias De las kills no crean que es lo común Como este campeón lo que normalmente se van a llevar es asistencias Como ya se había mencionado antes Pero ahorita nos llevamos 7 kills Por estar haciendo bien la gestión de nuestras habilidades Y el chiste es que se tienen que apoyar en un campeón con daño Como Venutar, o como Hicera Ahora O como el pájaro ese que no me acuerdo cómo se llama Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta Que ustedes solos no van a poder Este es un campeón para soportear Es un campeón tanque Y entonces el daño les va a hacer mucha falta Pues bueno, espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Y hayan aprendido Cómo se utiliza Slow Pro Y un poco de sus habilidades Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chao